Voy hasta la esquina A ver si no llueve más Tormenta vieja es tormento Y nadie soporta ya Parece el cuento del gallo Esto no se acaba más Me pongo mi buena cara Y veo qué puedo hacer Para encontrar bajo el agua El camino que soñé El porvenir con nadie Y el hoy siempre será ayer La vida cae como lluvia Y va volando el sendero Cómo será para crear Un arco de gris perfecto Habrá que ser rayo de sol En medio del aguacero Habrá que ser rayo de sol En medio del aguacero No sé qué clase de viento Las nubes se han de llevar A veces pierdo unas ganas Tanto soplar y soplar Tan solo una suave gris Sería un buen empezar Sin novedad se va a vivir Pero con tanto me das No sé principio en cantar Soy saco y no quiero más No existe una damallina La vida cae como lluvia Y va volando el sendero Cómo será para crear Un arco de gris perfecto Habrá que ser rayo de sol En medio del aguacero Habrá que ser rayo de sol En medio del aguacero